Qué importante es tener la visión de una mujer y sobre todo de una empresaria ante el momento político que estamos viviendo. ¿Te quieres enterar? Mundo Ejecutivo presenta Se los platicaba en un principio y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Mundo Político a Miroslava Magaña. Ella es empresaria y conferencista, pero además una mujer exitosa que ha tenido muy buenas referencias y siempre ha tenido muy buenos aciertos en el ámbito de los negocios. Lo prometido es deuda, Miroslava querida, qué gusto tenerte aquí en Mundo Político. Arlene, muchas gracias por la invitación y bueno, compartir con ustedes, ¿qué te puedo decir? Todo lo que has hecho como empresaria, eres muy joven, pero bueno, has tenido ideas que han salido y las has impulsado con mucho éxito. Bueno, parte de trabajar tantos años en una misma línea, empiezas a convertirte un poco más en creativa y sobre todo pasando 2020, que fue un año ahora sí que inolvidable en muchos sentidos, la crisis, la baja de laboral, pues empezamos como que a darle muchos cambios a lo que veníamos haciendo y funcionó. Oye, tienes una historia que tiene que ver con éxito empresarial y transporte, pero además te encanta el fitness. ¿Cómo está eso? Bueno, pues el transporte es un negocio complicado que básicamente, como lo he platicado en muchos lados, inició como un reto y fue un reto súper soñador. Gracias a Dios estamos por cumplir en marzo 12 años, que para mí, híjole, decirte 12 años es casi toda mi vida en tema laboral y sobre todo brincar a 2021. Para mí fue el reto más difícil permanecer y poder estar hoy aquí. Hablando del tema deportivo, también empezamos a hacer un tema con el medio ambiente, haciendo cosas divertidas. Y pues sí, hemos hecho fusión de muchísimas cosas. Con los chavos hemos tenido la oportunidad de ir a algunas universidades a poder compartir las experiencias, sobre todo de emprendimiento. Emprender es algo complejo y parece que hoy es más, porque antes uno decía, oye, mi sueño siempre es poner un negocio y lograrlo. Pues ahora, como están las circunstancias, no está fácil. Pero ¿qué les dices? Bueno, primero hay que checar qué es lo que quieres hacer. Nos acostumbran a tener resultados a corto plazo y emprender inicias y no sabes cuándo se aterriza. Entonces, sí te tienes que estar como enfocando a superar tu estrategia día con día. Y sobre todo, si es algo que te gusta y te apasiona, pues le tienes que tirar con todo. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué fue lo que te hizo decir estos 12 años de los que estás hablando, lo voy a hacer y lo tengo que lograr? Porque además, no podemos dejar de lado el ser mujer, siempre causa un estrago y ser joven, pues más. Bueno, cuando empecé, yo pensé que era muy sencillo. Obviamente, con el paso de los días y de los meses, supe que era un negocio súper complicado y la verdad sí quería como tirar la toalla. Pero luego volteaba a ver a las carreteras y decía, es que ahí está lleno de trailers y debe de haber un truco, ¿no? Tengo que conseguir y encontrar ese truco porque pues me empecé a fijar en líneas de mil, dos mil, tres mil camiones y yo tenía uno y no podía. Entonces, cuando se convierte el emprendimiento en un reto, tú solita te superas. O sea, porque al final del día, si a una persona le funciona una estrategia, tal vez a ti no. Entonces, ahí es cuando vas tú transformando tus ideas y vas buscando simplemente el operador del camión, cómo poder tener una relación con él. Porque desde ahí se inicia, ¿no? Con el operador. O sea, tú puedes ver el trailer, pero pues es una máquina. ¿Cómo voy a hacer una empatía con el operador? ¿Cómo voy a lograr que él me enseñe su experiencia? Porque al final del día, el que sabía era él, no yo. ¿Cómo entender desde un mecánico la estructura de un camión, sus máquinas, sus refacciones? Entonces, sí fue como en verdad una escuelita de transporte, pero yo solita me iba sacando la hebra de la pregunta y la respuesta, ¿no? Oye, ¿y cómo enfrentarse como mujer? Sé que el tema es álgido porque pues no es lo mismo la voz de un hombre que la de una mujer en ese medio que pues casi no hay mujeres. Pues mira, cuando iniciamos, o sea, yo lo veía súper divertido. Lo divertido no era cuando me daba cuenta que no me hacía caso el operador. Entonces, usé una estrategia más humana con él de engancharlo para que él tomara esa unidad como parte de su negocio y no como patrón operador. En ese rubro, así se maneja, ¿no? Entonces, traté de como de irle dando aquí un poquito en cuestiones de que vamos a caminar juntos, entre mejor nos vaya, más vas a ganar y lo vemos hacia futuro. O sea, siempre fue engancharlo con que íbamos a crecer, ¿no? Y fue involucrarlo desde su familia, su esposa, el hacerlo sentir valioso y no poner esa brecha de empleado patrón. Entonces, me ayudó como a empatizar con la gente y empezaron a cuidar las unidades y empezó tu voz a tener fuerza con ellos. ¿Y hoy de qué estamos hablando? ¿Cuántas unidades y hacia dónde el negocio? Mira, somos 25 camiones. A veces somos más operadores que máquinas, más remolques que camiones, porque tenemos como variedad de cargas. Lamentablemente, en 2020 pasó todo lo de la pandemia y nuestra idea era empezar en junio a abrir rutas en Estados Unidos y Canadá, porque la verdad sí, o sea, como que quisimos emprender en otro país. Se nos frenó muchísimo por el tema de trámites. Ahorita, pues, está todo muy frenado, pero sí, nuestra intención es expandirnos y, sobre todo, México tiene muchas complicaciones de seguridad y cada vez es menos la vialidad en rutas, en estados, corremos a nivel nacional, pero sí vamos poco a poco, pues, de este lado ya no entramos, este tampoco. Y esa fue una preocupación por la cual dije, bueno, si en México voy cerrando rutas, arriba está Estados Unidos y Canadá. Entonces, el emprender un tema ya internacional, primero fue una necesidad. Segunda, ya nos emocionamos, ¿no? Y la gente, pues, sí quiere como ese crecer. Y como te acabo de comentar, o sea, los operadores los haces parte de tu empresa, de tus éxitos. Y cuando ellos lo notan de esa manera, es cuando realmente hay una sinergia entre todos. Oye, buenísimo, pero no te vayas porque vamos a ir a un corte. Sí, rápidamente un corte comercial, pero seguimos con más. En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político, presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano, Joseph Biden, y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Continuamos en Mundo Político, Miroslava Magaña nos acompaña. Y bueno, pues terminemos esta parte empresarial. ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo está el negocio? ¿Y hacia dónde va? Porque me gusta escuchar el hecho, Miroslava, de que no paras. Sí. Bueno, el tema de la expansión, esperemos que 2021 sea este año y que te podamos decir, es que lo logramos, ¿no? Y entonces ya viene como sueño, reto y pues entra la pasión, la verdad. Entonces, estamos como muy emocionados por ese tema. Oye, vives en Coyoacán. Así es. Eres muy feliz ahí. Sí. ¿Qué nos dices? ¿Qué ves? Porque es una demarcación compleja. Hay, por un lado, una parte de mucho dinero, pero también hay zonas de no dinero y que lo padecen mal. Pero ¿cómo lo ves tú como ciudadana? Pues mira, el tema abismal, como lo acabas de decir, existe. Simplemente yo creo que si como empresarios compartimos un poquito lo que venimos haciendo en iniciativa privada, tenemos por ahí muchas cosas que quisiéramos compartir y hacer alianzas con las empresas para poder primero levantarnos todos económicamente y en temas de salud. Pero también viene la parte bonita, es turístico, es muy cultural. En el deporte, pues ya sabes, los que corremos y todo esto. Entonces, si hacemos uno a uno estrategias para poder levantar esto y que sea un poquito más equitativo, pues hay que empezar como empresarios y generar un poquito ahí. He estado haciendo unas iniciativas dentro de mi empresa, donde si cada empresario contratamos 10 personas con un poquito de vulnerabilidad, pues vamos a ir como reactivando la economía, porque al final del día, como empresas, nuestra labor es dar empleos. Es una labor compleja y te pregunto, ¿se puede cuando la situación para ustedes como empresarios también está compleja? Sí, mira, si ponemos temas donde podemos enseñar a la gente a ganar dinero con actividades nuevas, por ejemplo, en el tema del reciclaje que es, lo escuchas y lo entiendes, pero ¿cómo le enseñamos a la gente a ganar dinero separando materiales o separando basura? ¿Cómo aportamos nosotros como empresa esa enseñanza? Porque al final del día, separar el plástico, el PET, la lata, todo, empiezas a ganar dinero. Sí, pero somos flojos, Miroslava. A mí me desespera ver que la gente no separa la basura. ¿Por qué rayos no separa la basura? Pues porque, ay, es que encima hay que labrar el tretapac, no es solamente que lo tires, tienes que llevarlo limpio. Somos flojos, ahí falta cultura. Cultura y sobre todo aliciente, porque si te decimos, ¿sabes qué vamos a hacer en ciertos lugares acopio, donde tú vas a llegar con, no sé, con una tonelada o 500 kilos, y yo te voy a dar folio de lo que pese, lo que vale, y al fin del mes yo te lo voy a cambiar por dinero, entonces tú vas a motivar a la gente, bueno, pues ahora me van a pagar por separar la basura. Es muy diferente a, pues recicla tu basura en tu casa y tírala porque ahí viene, ¿no? Entonces, si los motivamos y los enseñamos y aparte ganan un recurso económico, pues ahí se activa un poquito la economía y le va a ver el lado bonito al tema de la separación. Oye, ¿qué opinas como ciudadana que eres, como, bueno, pues alguien que vive en Coyoacán, en esa demarcación de lo que está pasando? ¿Cuál es, qué es lo que te duele que hay que está mal? Primero que nada en temas de salud, se está desbordando demasiado la muerte, ¿no? O sea, la gente que dice, bueno, no tengo recursos económicos, prefiero morir en mi casa, se está viendo demasiado y a veces tal vez hay oportunidad de salvar una vida o tal vez no, pero la conciencia es no tenemos dinero, vamos a perder el tiempo y el miedo, ¿no? De regresar a la persona cremada. Yo creo que eso está teniendo un impacto muy emocional negativo. Y el tema económico, ¿no? El tema de que la gente que viva el día pierde empleo. Hay gente que no tiene ni para un kilo de tortillas. Entonces, súper triste la seguridad. Otro tema. Con esta caída, si tú eres un papá o una mamá y tienes que ir a comprar medicamentos y no tienes dinero, la desesperación va a cometer el tema del delito. Entonces, son muchos factores en el cual tal vez no podemos señalar a la gente si no les damos las herramientas para apoyarlos. Si la gente tuviera salud segura, lugares donde los reciban, apoyo económico por temas pandémicos, la delincuencia no estuviera tan desbordada, que yo creo que salud y seguridad son como que dos puntos muy débiles que tenemos hoy, no nada más en Coyoacán, sino en todo el país. Entonces, son temas difíciles y creo que sí tenemos que como empresarios, como ciudadanos, como ciudad y como país, pues meterle duro. ¿Y tú estás dispuesta? Sí, yo estoy dispuesta. He trabajado muchos años cerca de la gente, sin querer empíricamente jalado gente con resultados, con estrategias que les benefician tanto a ellos como a nosotros como empresa. Entonces, si eso lo replicamos con los vecinos, con sus colonias, con, no sé, Puebla, con Guadalajara, con los estados, y unimos fuerzas, yo creo que sí se puede lograr un cambio. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Coyoacán? Ay, los viveros. Pues sí, es que, oye, es perfecto para runners como tú. Sí, yo soy amante del deporte y se vive estando ahí adentro, aunque sea una hora, es otro mundo, ¿no? Así, te lo juro que cambia totalmente la perspectiva, la gente, la gente que tiene el mismo chip. Entonces, y lo verde, ¿no? Es vida. Exacto. Vamos a ir a un corte, pero no te vas. No. Ahí está, sigue con nosotros Miroslava Magaña. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Mundo Ejecutivo TV Continuamos en Mundo Político. Miroslava, me encanta porque cuando leí tu currículum, sin duda sabemos que el deporte es lo tuyo, los negocios, pero me apareció algo que me dejó sorprendida. Chatarrera. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, es un término que se utiliza para patios industriales, donde tal cual se compra chatarra, la van llevando los carritos desde el burrito, el que lo va jalando con el triciclio, el Thornton, hasta el trailer, ¿no? En los patios chatarreros, que es como así se les conoce, pues ahí se hace la separación del aluminio, del cobre, de la lata chilera. Hay patios que tienen ya la maquinaria para maquilar y vender limpio a las acereras. Hay patios más pequeños que no lo tienen, pero cuando alguien se dedica a la chatarra, a los hombres se les dice chatarrero y a la mujer se les dice chatarrera, que mucha gente brinca, oye, eres muy fit y eres muy sana, ¿por qué tus redes dicen chatarra? La chatarra industrial es basura industrial, entonces es muy confundida con el gancito y las papitas, pero no, este termina siendo acero, la chatarra. Pero además con una gran obra, que es la cuestión de reciclaje, y que hoy tenemos que hacer porque por las circunstancias ya no nos da para más. Y el reciclaje es una de las fuentes económicas más grandes que tiene el país. Mira, te lo platico así en dos segundos. Tú llevas la chatarra al patio, la separamos, la maquilamos, la mandamos a la acerera, y la chatarra es la gasolina de los hornos de las acereras. De ahí salen en moldes y hace varilla, alambrón, vigueta, láminas. Esas láminas terminan vendiéndose en empresas automotrices, nacen otra vez los carros. Entonces, si no hay chatarra, no hay producto terminado. Es una parte, es un oficio de los más importantes generadores económicos muy, muy importantes a nivel mundial. Guau, y que además, bueno, es que la parte ecológica es lo más importante y en lo que tenemos que pensar. Pienso en ti como alguien que equipara el ejercicio, que eres súper deportista, con los negocios y con ser una parte que apoya a la sociedad. ¿Cómo te defines? Creativa. Creativa, te platico de algo que se nos ocurrió en plena pandemia, fue enseñarles a la gente los materiales para qué sirven y para qué se utilizan un poco de manera más divertida. Se nos ocurrió hacer gimnasios sostenibles dentro de los patios industriales para que el empresario le dé ese match a su trabajador de no solo vienes a generar un recurso, sino también me preocupo por ti y vamos a dar áreas recreativas para que hagas deporte, te enseñemos a comer y sobre todo le enseñamos a la gente qué hacemos con los materiales, qué valor tienen y de una forma más agradable sin ser tan trabajo, trabajo. Y sobre todo en esta pandemia los gimnasios empezaron a cerrar y esa gente empezó a quedar desempleada. Entonces, con la intención de que en cada patio industrial el empresario contrate a un entrenador para ese trabajo. Entonces, ahí empezamos como empresarios a generar empleos, a enseñar una cultura divertida del reciclaje que es hoy en día el negocio del futuro. Entonces, sí queremos como darle más difusión porque hay mucha gente que no lo conoce y esto en una forma deportiva. Entonces, haces negocio, haces deporte, haces y creas una cultura y sobre todo una difusión. Que además hoy sabemos que es indispensable tenerlo porque parte de las personas que más sufren con esta pandemia pues es quienes no tienen buena condición. Oye, ¿y así como te gusta estar en Coyoacán? ¿Qué haces? ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Qué es esa parte turística que además es tan importante? Bueno, los museos, la placita, ya sabes, se siente como en provincia, ¿no? El caminar, andar en bicicleta, una nieve, o sea, todavía la musiquita. Realmente sales de la ciudad a corto plazo, ¿no? Entonces, es un lugar mágico. Entonces, los invitamos a que vayan y conozcan todos los museos que tenemos por ahí y sobre todo, cuiden el medio ambiente. Si ven una basurita, tírenla. No nos cuesta nada. Oye, Miroslava, y a ver, dime, ¿cuál es tu museo preferido? Frida Kahlo. Sin duda. Sí. Entonces, es que es lo icónico, ¿no? Además, una mujer revolucionaria, sin duda, para su época. Oye, y dime una cosa. ¿Qué harías con la parte verde? Porque tú eres muy en ese sentido, eres muy ecológica. ¿Qué le falta a Coyoacán? Bueno, ¿qué propondría si pudieran esos espacios, esos parques, limpiarlos, activarlos, que se vean más vivos? La seguridad es un aspecto importante. La seguridad. Porque te da miedo salir o sacar un niño. Claro. El tema del monitoreo, llevarlo a cabo realmente 100% y hacer plataformas donde los vecinos activen con una llamada, un WhatsApp en tal calle está pasando esto y que hagamos equipo todos juntos, no caer en el tema de que si estás viendo un asalto, te voltees, porque yo creo que eso nos hace cómplices. Hay que cuidarnos entre nosotros. Usar la tecnología en temas de seguridad es un ala muy fuerte. Entonces, tenemos mucha tecnología. Somos ya casi todos digitales. Entonces, usemos esa herramienta que tenemos para salvar una vida. Uf, qué importante. Oye, nos queda ya muy poco tiempo, pero sí quiero que le hables a toda nuestra audiencia y le digas, bueno, pues, ¿qué como empresaria y cómo podemos sumarnos a tu causa? Primero vamos a todos a mostrarles con los proyectos que ya vamos a ir aterrizando a nivel nacional, cómo ganar dinero del reciclaje y cómo hacer una cultura para que esto tenga mayor difusión y hacer iniciativas privadas para generar empleos. Buenísimo. Muchas gracias por venir a esta Tu Casa Mundo Político. Gracias a ustedes y a su audiencia por invitarnos. Oigan, pues, síganla en redes sociales. Tiene muy buenas propuestas. Es además una mujer que cree firmemente en los negocios. ¿Y por qué estar en el mundo político? Súper importante. Porque los empresarios tienen que tomar el control y las ganas para que salgamos adelante de este bache tan complejo, pero del que sí se puede con iniciativas como Miroslava. Gracias por venir. Gracias. Oigan, síganos en redes sociales. Síganla también, por supuesto. No se les olvide dar like. Y para que estén al tanto de toda la información de Grupo Mundo Ejecutivo, soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima ocasión. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó